Este es un tema que se habla antes de las 4 o 5 de la tarde cuando es de día y no hay ningún tipo de pensamiento y la compañía, porque después de la nochecita te agarra un julepe. A ver, soy un escéptico, no creo, hago la aclaración, voy a destrozar, anticipo mi postura. Pero lo trajiste a la mesa. Te lo dice alguien que forma parte de las páginas de ufólogos, buscadores fantasma y espiritistas, lo he contado, si usted se mete en alguna página de esas, va a ver que aparezco, no me lo informo, aparezco yo. En este programa, ¿se acuerdan de la cárcel de Caseros? Sí. Hay un fantasma, el fantasma se llama Tonga. No, es un productor. No, tiene raci. No tenía que meterse. Tiene bigote. El fantasma que de raci. Ojo que algunos creen. No es un fantasma. No, no diga fantasma raci. Y me ponen a mí en la página, ¿cómo se le pasa un fantasma atrás de una cárcel? Hasta páginas internacionales. Bueno. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver el video, esto ocurrió en Capilla, en el cementerio, en la administración del cementerio. Mira. Uy, 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 me muero. Se cerró la puerta. Ay, me muero. Administración del cementerio, Capilla. Ay, qué miedo. Pará, yo no voy a un cementerio de noche. No, pues mirá, mirá, mirá. Pero qué son esos ruidos. La puerta se cierra sola. Me da. Yo me muero. No, me muero. Me muero. Chicos, todo bien, me fue la joda. Cementerio de noche no está en la misma oración de una posibilidad de un programa mío, ¿no? No, no. De ninguna manera, cementerio de noche, no. Lo hice una vez y no lo he visto. Me muero. Eso no es el viento, ya te lo digo. Eso es algo. Eso es un lente. Ahí hay algo. Hay una entidad. Una entidad, dije ente. Un lente. Ahí se abrió. Se abrió la puerta, Paulo. Sí, sí, sí. Y ahí se cierra el golpe. Está el pitú, el pitú forejudo detrás de la puerta. No, el que filma tiene un julepe porque no puede dejar la cámara quieta. Ah, no. Miren, miren. No, chicos, ahí no había nadie. O sea, realmente se cierra sola. Nadie. Nadie afuera. Nadie afuera. Alot, pero no es una broma, es real. Si no, ¿para qué lo van a grabar? Alista que va a ser real. ¿Nunca te pasó una cosa así? No. ¿En el campo, en ningún lado? Sí, que se cierra con el viento una puerta. Pero no hay corriente. No, pero... ¿Qué nos vamos a ver? Que se levantaron. ¿Hay que decir? ¿Estábamos adentro nosotros ahí? Bueno, dicen que hay algunos seres desencarnados. ¿Cómo desencarnados? No, chicos, van. Yo no puedo dormir. Dicen... Escúcheme un segundo. ¿Qué es esto? Vamos, por favor. Dicen que hay personas... Desencarnadas. No, dale. Dicen que hay personas desencarnadas. Sí, sí. Que dejan el cuerpo humano. Y que tienen algunas cosas pendientes aquí en la Tierra. Y que logran, en algún momento, a partir de su deseo profundo de manifestarse... Creo que cerrar una puerta. Por más que no tengan cuerpo físico, manifestarse en este plan. Almas que no están en paz. Almas que no están en paz. ¿Me pueden matar? ¿Me pueden matar? No sé si pueden matarte, pero sí pueden manifestarse. No pueden manifestarse físicamente. No pueden pegarte. Pero sí pueden lograr movilizar algún objeto y con ese objeto generar un daño. Y lo pendiente que queda en este mundo se soluciona en un banco o en un registro civil. No azotando puertas desde el más allá. Yo te digo, para mí no se cree hasta que te pasa algo de verdad. Yo conté el cuento de la cajita de música, ahora lo cuento, pero a mí me pasó algo. Muy tétrico la cajita de música. Perdóname, la había quedado media vuelta ahí, la tocaste, se movió y andaba. Te juro que no, porque de verdad estaba en un estado bastante... Esperá, te puedo decir... Te puedo decir una cosa. Cuando falleció mi abuela, que no es la abuela esta de la cajita de música, es mi otra abuela, Betty, que ella falleció prácticamente conmigo. Porque yo la fui a saludar, yo ya sabía que estaba falleciendo. Y bueno, me despedí, tuvimos una charla, hablamos mucho sobre la muerte, qué sé yo. Y a mí, no sé si a ustedes les pasó, pero a los dos, tres días estaba durmiendo, me desperté de repente en la mitad de mi sueño y estaba... Ella, en mi sueño, que venía a mi casa, a mi casa de la infancia, donde yo vivía con mis papás, eso transcurría en mi sueño. Ella entró y yo le decía, pero abuela, ¿vos no estás muerta? Y dice, sí, pero te vengo a decir que llegué y que estoy bien. Ay, tremendo. Y fue, les juro por Dios, que... O sea, tranquilizador. Después apareció la voz de Feima diciendo, ¿qué estás tomando? No, yo... Eso realiza, cuando tenés miedo, cuando tenés cagazo vas al humor. No, chico, por favor. Cuando tenés cagazo vas al humor, qué hablan. Pero, Garibotti, abrazalo fuerte porque esta noche... No, 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 no. Pero tus informes parecen películas así de terror. Mira, muevela, ven. No, coincido. Pero no te da miedo eso, a mí la realidad le da más miedo a veces. Claro, la realidad es más... Convincido, creo, me han pasado... Tengo experiencia... Este video es muy trucho, o sea, la realidad es esa. No se ve la mano cuando empuja la mano. ¿Qué te pasó? Y a mí me pasaron varias cosas. La que recuerdo ahora es una... Era chico, venía discutiendo con una novia que tenía en ese momento. Era de noche, veníamos caminando por la calle. Siempre con una piba en el medio. Nunca solo, en el cajón. Yo siempre estoy solo. Bueno, veníamos discutiendo, estábamos peleándonos, así hablando. Y yo, mirando para adelante, de repente veo... A 100 metros veo a una persona. Puedo describir que tenía un pulo verde celeste, pantalón marrón. Mal gusto. Sí, bueno, yo veo, pero no era yo, ¿no? Bueno, no, veo, veo... No, no, celeste, celestito, celestito. Y lo veo, pero cuando te llama la atención. Como mirándonos. Entonces yo, justo estábamos bajando la vereda. ¿Qué hora era? Debían ser las 11 de la noche. ¿Habías bebido? No, 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 era chico, ni tomaba alcohol en esa época. O sea, entonces bajo la mirada para bajar el cordón, inmediatamente como que me llamó la atención lo que había visto y volví a levantar y no estaba más. Tremendo. O sea, lo vi, lo bajé y cuando vi no estaba más. ¿Y tu novia lo vio? No lo vio. Nunca. Cuando me quedé, cuando me vio la cara de que me había quedado así, le cuento, le describo y era la descripción exacta de cómo era su abuelo. Que era la persona que ella más quería, como era su consejero, su referente. Un chava pulor, celeste la abuela. Celeste, pero era la descripción. El abuelo si te apareció diciendo donde peleas con mi hija aparezco, mi nieta. Los que subestiman son los que son llamados. No te rías, no te rías porque cuando hoy a la noche estás en tu habitación sola y la balibota y tarde por ir a la habitación vas a decir... Soy un tipo muy nervioso. Yo muero. Me muero. Soy un tipo muy nervioso. Nunca escucharon... Pero no subestimo, no creo en estas cosas. Mirá lo que dicen. Nunca escucharon. Más allá del video, no el video, pero el tema es, nunca escucharon en la mitad de la noche como que alguien les habla o una voz o algo. Si alguien me habla, me tiro por la ventana del miedo. Sí, en general mi hija que está llegando a casa y me dice, acabo de llegar. A mí lo único que me da miedo es que Mali se pasa todas las noches y mi casa es muy oscura de noche, no dejo ni una persiana abierta. Entonces de repente abre la puerta y se escucha, viste, y aparece Mali con un peluchito, con una almohadita y China caminando atrás. El primer impacto me da un julepe porque capaz que estoy durmiendo profundo. Me ha pasado de Delfina que a veces viene parada y que no habla, se queda parada así. Yo siento algo, abro los ojos y está mi hija así. ¡No! Puedo venir a la cama con vos. Y ya cuando el alma vuelve al cuerpo me muere. Por un segundo digo, me muero. No vengas así en silencio. Hay gente que se ha mudado de casas porque escuchaba voces y después supo que dentro de esas casas había habido una muerte traumática o una situación... Hay gente que hace limpiezas en casas. O el juego de la copa y esas cosas que dicen que no hay que jugar. Lo bien que hacen, hay que limpiar las casas. No, 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 no. Pero evidentemente pasas. Yo tengo... Ah, me acabo de agarrar de otra. Sí. Pero no era juego de la copa, era otro juego, no me acuerdo cómo se llama. No, que agarras una birome entre dos, se pone la birome entre medio y los dos ponen una timba. Y los dos ponen el dedo... A ver cómo. Es ahí. Agarrá. Tenés que hacer todo el abecedario, los números, sí y no. Sí, sí, sí. Y entrada y salida. Lo están llamando. Haces un círculo en el centro y tenés que agarrar así. Agarrás acá, pero apenas tocar y ponés el dedo ahí. La torta abajo, no, la torta abajo. Los dedos se metan con la torta. Apenas, es tipo sostenerlo. Sí. Y bueno, convocás todo y cuando empezás a hacer preguntas, yo empecé a sentir realmente que la otra persona me lo llevó y yo le decía, dale, me estás moviendo vos. Chicos, están hablando en serio. No, vos, no, vos. Era como que no nos creíamos. Hice una pregunta de un familiar cercano mío. ¿Contestó? Me contestó. Yo dije familiar, no dije nada. ¿En las casas? Era Beatriz. Era Beatriz. Me dijo el nombre y yo le dije, no conozco a nadie. ¿Y a tu compañero con el que jugabas tampoco? Tampoco, no, no. Y yo dije, no, no conozco a nadie con ese nombre. Y después me enteré, Lidia era, Lidia, y después me enteré que era el nombre de mi abuela. Que yo toda la vida le había dicho, tita, tita, era mi abuela, tita, tita. Nunca, nunca le dije el nombre. Nunca subiste el nombre. Era Lidia. Ay, no. Y ese mismo día, cuando quisimos salir, después dijimos, bueno, tenés que decir para salir, que bueno, que se manifieste, no sé qué. Y justo cayó. O sea, se escuchó un trueno y un rayo al mismo tiempo. O sea, nunca fue tipo, habrá sido en el lugar, porque viste que se dice que primero es el rayo, después el trueno. Bueno, fue el mismo momento, se cortó la luz y empezó la alarma del negocio al lado. Y, o sea, fue tremendo. ¿Qué? 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 Mucho tiene que ver con la obsesión de cada persona, es lo que quiero ver. Chicos. Con la sugestión, ¿no? ¿Qué sugestión? No, no. Fue tremendo el julepe. Yo puedo contar muchos casos policiales, obviamente no los voy a hacer, que tienen que ver con... En el relato aparece siempre un componente esotérico. Místico. Místico, pero tiene que ver muchas veces con enfermedades psiquiátricas. Por eso no voy a entrar en detalle, pero... Está bien, pero si hay algo de cierto, o sea, si le querés encontrar una lógica, obviamente se la encontrás. Vos podés decir, fue una corriente de aire la que cerró la puerta, pero también si querés dejarte llevar, por eso que todavía no está tan demostrado científicamente. A ver, en el fútbol, en los estadios de fútbol, se han hecho un montón de limpiezas espirituales, de clubes que venían mal, 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 y de repente se hicieron limpiezas en los arcos, o sea, en la zona se encontraron por ahí, porque vieron que en los estadios hay muchas muertes traumáticas. El estudiante tiene un brujo. Sí. Y está por... La selección argentina también, ¿te acordás que fueron? No, pero en ese caso... ¿Te acuerdas que la selección argentina había ido a todos juntos a visitar a una...? Y no nos sirvió de nada. No creo, no creo, pero de verdad les digo... Yo en eso no creo, ¿eh? En nada, en nada. Hay mucha gente que sigue. Yo entiendo lo que dice la sugestión de cuando a lo mejor sentís que tenés a alguien atrás, y eso sí, eso es sugestión. Ahora, decir, pedirle a la persona esto de la que está describiendo, te podés ir y que la respuesta, inmediatamente que decís, te podés ir... El chino está callado, para mí que veo algo. Explota todo, es no la sugestión. El consejo que les doy, crean o no crean... Respeten. Respeten. Sí, siempre. Y segundo, no lo hagan. ¿Qué? ¿Qué cosa? No jueguen a juegos así, juegos así no... No jueguen a la ouija, no invoquen a nadie. Así que, ese consejo le doy yo, si ustedes lo quieren hacer, háganlo. Pero mi consejo es que respeten y que no se metan donde no lo llamaban. Me sumo a ese consejo. Vos ya no te metiste. La gente está, te digo, muy congocionada. Muy enganchada. Tenemos un par de tweets. Eugen, ¿nos lees, por favor? Claro, llegan a través de Twitter al hashtag Morphi. Nos lo escribe la gente, televidentes desde casa, que están siguiendo esta charla y dicen... En mi casa, donde antes se velaban familiares de mi marido a la noche, cuando reina el silencio, se siente un golpe tipo a cuando haces milanesas. Me da mucho miedo porque es todas las noches, dice Marcela. Ay, me muevo. Todas las noches. Donde se velaban familiares. Antes se velaban en las casas. Claro, exacto. En las casas que todavía hay unas casas con ciertas tradiciones que siguen pasando hoy. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Podés llamar a alguien que haga que suba esa alma? Hay mucha gente que hace limpieza. Chicos, una amiga, parece que se está comunicando con nosotros que tuvo una experiencia paranormal, una famosa, ya vamos a hablar con ella, pero Eugen, leenos un tuit más. Sí, el de Vanessa. Les cuento que en mi casa se movió la silla a las 3 de la mañana. Yo me muero. Y tengo un video donde se escucha la voz de un hombre que seguía y asustaba a mi sobrinito. Un hombre. Hashtag paranormal. Que lo suba. Que suba el video. Que hay muchas experiencias de personas que sí lo han vivido. Y vamos ahora a hablar, por ejemplo, con Sofisamo, lo que ella tuvo, su experiencia paranormal. Buen día, Sofis, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Sofis. Muy bien, Sofis. Qué lindo poder charlar con vos. ¿Cómo va? Bien, todo bien, muy bien. A mí nunca te pasó que se me haya movido una silla, pero... ¿Qué te pasó a vos? Nada de eso raro. No, es que tengo así medio como que viene de familia, que mi abuela era medio brujita, entonces nos pasa así unas cosas como más que nos presentimos cosas que van a suceder. Por ejemplo... Muy fuerte. Y una noche me pasó que algo con mi hermano, que soñé algo de mi hermano, que le estaba pasando y al otro día, bueno, sucedió algo un poco complicado a nivel familiar y yo lo había presentido el día anterior. Me pasa como que tengo esa conexión familiar y que también de repente a la noche a veces me pasa que sueño con mi papá, que bueno, yo hace 10 años que lo perdí. Sí. Y me pasa que por ahí viene la noche en el sueño y me habla y me despierto como mi papá. Sofi, ¿te dice cosas de la actualidad? Digamos, cosas que tienen que ver con lo que está pasando, como si estuviese sumándote de alguna manera, cuidándote así, o cosas que no tienen sentido. No, 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 no tiene que ver con la actualidad. Me habla de él que está bien, que no llore. Es como, me dicen, yo estoy bien, quédate tranquila, no llores más, esas cosas. Las toñé mucho más cercanas a la muerte de mi papá, después con el tiempo es como que fue mermando un poco, pero sí me pasa que tengo conexión con mi familia. Con tu familia, son una familia además muy unida ustedes, Sofi, ¿y qué haces cuando te pasa eso? Por ejemplo, si sentís o presentís lo que le puede llegar a pasar a tu hermano, pero es en la noche, en la madrugada, no lo querés asustar, lo llamás por teléfono, le decís cuidado, no vayas a este lugar, ¿qué se hace? No, no, cuando siento esas cosas me pasa generalmente, si de noche, o cuando estoy durmiendo, o por ahí me despierto a las 3, 4 de la mañana y me empiezo como a presentir cosas, o por ahí duermo muy mal a la noche y al otro día pasa algo, me pasa ese tipo de cosas. Pero, ¿soñaste, Sofi, cómo te va con, por ejemplo, durante tu sueño, alguna premonición, o sea, podés ser más precisa con eso, algún mensaje que luego se comprobó? Me pasó de estar un día de sentir que alguien se iba a morir pronto y a los dos días se murió una persona así. Es increíble. Es tremendo. Pero sabés que hay mucha gente, Sofi, como vos, que tienen como estos, no sé si son más sensibles o estar más atentos, pero que tienen estos presentimientos y que sienten las cosas, o mismo cuando hay un accidente grave, viste, el saber que estás intranquila por un familiar y lamentablemente estaba sufriendo. Entonces, como que se ve que algo te llega. Tremendo. Sí. Me pasó con un familiar que yo estaba en el colegio en quinto año y me despertaron a la mañana que tenía que ir al colegio y me dijeron, no, no vayas al colegio, hoy no vas a ir al colegio. Bueno, te quedás porque pasó algo. Y yo soñé que estábamos en el cementerio justamente despidiéndonos de ese familiar. Y cuando después me desperté, era él. Es que lindo. Sofi, bueno, nos dejaste a todos con los pelos de punta. Te mandamos un beso enorme, que tengas un hermoso fin de semana. Sofi, un día de estos te venís al programa. Dale. Igualmente. Igual me lo tomo de buen modo. Sí, obvio. Yo no lo sufro para nada. Y sos una elegida, obvio. No lo más es el concierto que tengo Ángeles alrededor y la verdad sí que lo agradezco. Y te cuida. Pero bueno, gracias, chico. Gracias, Sofi, por compartir tu experiencia. Muchísimas gracias. Ay, qué fuerte, ¿eh? La verdad que todo este tema, pero con la persona que hablás, ¿tiene algo para contarte? Seguramente todos vieron una experiencia o algún allegado. No solamente lo que ves es lo que es. Porque de alguna manera, si ustedes quieren ver, por ejemplo, yo en este momento hay señal acá que si yo tengo un dispositivo, puedo ver películas en HD. ¿Vos la ves la película en HD en el aire? No la ves, porque no tenés la capacidad que tiene el celular de decodificarla para que se vea. Así hay un montón de cosas que están, pero que nosotros no podemos ver. Como también hay cosas que nosotros no escuchamos. Los gatos, por ejemplo, tienen un rango de escucha que es mucho mayor al del humano. Entonces empecemos a creer que a lo mejor hay cosas que no podemos ver nosotros y que sí están. Lo dejo picante. Chau. Chau.